¡Suscríbete al canal! 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 Se recuperó una porción más a la que me refiero. Pero esa pelea la tuvimos que dar nosotros. Otro va a ser un lío y nosotros tenemos que resolverlo. Está listo. Estoy en la que me ha dicho. Bueno, las compañeras también se van a correr. Todas las vamos a correr. Están con la... Ah, ellas después. Claro. Pero yo... Un poquito más atrás. Aquelica y Sabú, por favor, se puede... Sabú, a mi vida. ¿Hay alguna noción para irse de la Panada? Compañeros, nací en tu favor. ¡Ah, ya me lo compré! ¡Eres el monumento! Hubieran tenido valoradores que estuvieran trabajando en el Consejo de Comunicación de Educación. Como han perdido en los últimos 30 años. Así estamos. ¿Eh? Susana, ¿podemos anotar a los compañeros? No están todos levantando la mano y... Sí, pero... ¿Tenés todo esto acá? ¿A qué querés? Los compañeros levantan la mancha. Compañeros, compañeras, antes de comenzar la intervención concreta sobre el temario que nos ha convocado acá, Quiero plantear una cuestión que tiene que ver con la situación internacional. Nosotros no podemos decir solamente la paz en Palestina. Queremos decir claramente que esta Asamblea tiene que plantarse para que se vaya al Estado Zionista de Israel. ¡Pásenle bombardeos! Porque la única paz que se va a lograr en ese sector es cuando se retire el imperialismo yanti de la mano de ese Estado inventado. Por otro lado, quiero agradecer particularmente a las compañeras que están haciendo llegar el mensaje de cada uno de los oradores con el lenguaje de señas. Porque queremos denunciar en esta Asamblea que lamentablemente hay muchos que no escuchan. Y no han escuchado durante todo este tiempo el pedido de Asamblea en toda la provincia para discutir un plan de lucha y poner en sí a aquel por independencia política. Por otro lado, compañeros y compañeras, tengo acá conmigo acompañándome algunas compañeras víctimas de sumarios que se están llevando adelante y compañeras históricas fundadoras de Atene. Queremos decir con claridad, basta de perseguir a quien piensa distinto, basta de sumarios, votados en el Consejo, junto con la patronal, basta de burocracia sindical en la fe. Y en este sentido queremos plantear claramente esta Asamblea, compañeros y compañeras, ha sido convocada en el marco de un estatuto que no tiene legalidad. No ha sido ni siquiera reconocido por el Ministerio del Trabajo. Voy a pedir que les cuente los minutos. El estatuto con el que ha sido convocada no está legalizado ni reconocido. Por otro lado, ese estatuto ha planteado una reforma en nuestro sindicato en tres ejes. La primera de ellas es la democrática. Terminaron con las asambleas y con la autonomía de las seccionales para que una conducción decida por todos nosotros. Por eso rechazamos esa modificación del estatuto. Y esa modificación lleva a que una conducción coloque al sindicato como furgón de cola de las variantes patronales, como lo hizo ayer y como pretende hacerlo ahora en esta propia Asamblea. Nosotros tenemos que mantener la independencia política. ¡Mi masa! ¡Mi milen! ¡Mi masa! ¡Mi milen! Porque la otra la calcadores, la gente que trae, nos vamos a tener que organizar, para luchar, para seguir la casa con sus propias, y por otro lado, compañeros, y por la vida. La finanza de Aten, la finanza de Aten es en otra provincia. Se han quedado con el 70% de los votos y el 30% lo reparten entre las seccionales. Lo opuesto a lo que plantea el estatuto que está vigente. Por eso decido, finanzas públicas para la lucha y para defender nuestros derechos. Y por último, compañeros y compañeras, la adunación de los mandatos. La adunación de los mandatos. Se quieren atornillar, se quieren atornillar en aquel y en los puestos de representación para seguir discutiendo con el gobierno cómo aplican la reforma educativa y se llevan falta a las escuelas públicas. Por todo esto, compañeros y compañeras, esta asamblea y todo lo que vote es duro, en única absoluta, se hizo una sustancial reforma del estatuto. Me refiero a la CETERA. La CETERA hizo una sustancial reforma del estatuto y ¿saben qué hizo? Fue al Ministerio del Trabajo. Hizo todos los trámites y por la resolución 1531 del año 2013 se homologó la reforma que hizo la CETERA, paso que no hizo ATER. No pueden argumentar que tienen una resolución que apruebe el estatuto reformado. No pueden demostrarlo. No lo tienen. No lo tienen. No hizo la CETERA. No lo puede desconocer Javier Ardo. Es parte integrante de la CETERA. Pero no lo hizo ATER por desidia. Y por desidia nos vendieron dos elecciones más después donde todo el mundo entendía que se había hecho ese paso en el Ministerio del Trabajo. Y no se hizo. Y cuando nos enteramos hace pocos meses le planteamos con ese que ese estatuto no era legal. Pero además no es legítimo. No es legítimo porque no se dio tiempo suficiente para debatir las reformas que se planteaban. Y ahora nos plantean un convenio colectivo de trabajo que espero no se atreve a los mismos retos. Comento, compañeras. Acá está la resolución donde CETERA pasó por el Ministerio del Trabajo. Que no nos quieran comer por izquierda. Que no les da por el ministerio porque después se arrodillan ante los gobiernos apuntadores. Pongan nuestra carrera en una unidad absoluta. ¡A la resolución! ¡A la resolución! Compañero, digan lo que quieran. Esta política expropió expropió el local de capital comprado con los fondos de capital. Éramos solidarios con todo el interior. Y no lo veo el compañero que se quede de vivir en el interior. Los compañeros se van del interior y vienen y se quedan a vivir en capital. No sé por qué nos desprecian tanto. Pero capital... Capital... Capital compró lo que era la diferencia entre ustedes con fondos propios. Lo compró y estaba la gestión de Liliana y yo la secretaria de Francia. Se pagó seis años. Seis años. Y ahora... Y ahora... Le cobran a los compañeros en dólares. En los fondos de capital. En dólares. Compran el imperialismo. Igual que el imperialismo. Porque son contrarios a su política. Y los compañeros. Por un lado expropian y por el otro reprimen. Yo viví en la dictadura. Hicieron un sumario. Y ahora tengo que ver que en tres gestiones el compañero valorador hacen 811 sumarios a los compañeros de pecado. Deleganos de impulsión. Esto... Mirá. No sé por qué se impugna el cazabrea. Pero esto... Represión. Y vos, Tomás, que el local de capital. Porque decís que todos se entere. Entonces expropiaron y reprimieron. Si es que Tatuto le da permiso para eso, me avergüenzo como fundadora de crema. Pero me avergüenzo de la expropiación y de la represión que hicieron con los compañeros del grado. En primer lugar, queremos dejar constancia que acabamos de entregar las firmas de la impugnación que hicimos ayer. Que sí es una impugnación que tiene que ver con el posicionamiento de este estatuto. Pero le queremos hablar también a todos los compañeros y compañeras de la provincia porque hay un principio político. No se puede votar a ojos cerrados un balance económico que no explica nada. Las finanzas deben ser públicas. No pueden decir 31 millones en gasto de representación sin decir a quién se lo están dando. No pueden decir conaciones sin explicar que eso es una cuestión fundamental. Por eso nosotros todos los meses publicamos y decimos que la plata va acá y allá. ¿Por qué? Porque la plata no es de una conducción. No es de usted. No es de la multivolar. Es de ustedes, compañeros. Entonces, no los pueden venir a traer a firmar un balance de a ojos cerrados. Escuchaba. Escuchaba. Algunos compañeros decían yo creo en esta conducción. No es un problema de fe. Es un problema de un principio político de qué se hace con la plata. Es el primer paso a la burocratización. Por eso hoy no solamente impugnamos e hicimos la presentación sino que rechazamos la política de la burocracia que no como casa emplea en un lugar de la provincia. La política de la burocracia que dice con un papel. Qué hermoso salario que tenemos cuando sabemos que el salario no depende de los números sino de la capacidad de compra. Lo sabe cualquier compañero o compañera trabajador. Rechazamos la memoria y balance. Rechazamos la memoria y balance porque es un problema de principio político. Miren, vos podés apoyar a quien quieras. Cada inteligente puede apoyar a quien quiera. Pero no se puede poner el sindicato como furgón de cola de ningún gobierno. independencia y independencia y independencia política de la patronal. Es un principio que nos enseñaron ustedes. Las históricas. Nunca se puede estar de los dos lados de la mesa con la patronal y con los trabajadores. Hay que estar siempre del lado de los trabajadores. Esos son los principios no de un color. Miren, compañeras, hemos llamado a todos esos compañeros que vinieron por primera vez a pensar y a cuidar de la fuerza que hacen todos los países y el convenio colectivo saben para qué lo quieren. Para ganar más plata como antes. Por eso ahora no solamente rechazamos ese convenio colectivo purocrático sino que nos vamos a retirar y nos vamos a avalar de esas campeas. ¡Gracias! 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 Como lo ven en el estallo Se va a acabar, se va a acabar La burocracia, si, se va a acabar Se va a acabar, la burocracia, si, se va a acabar Se va a acabar, la burocracia, si, se va a acabar Se va a acabar, la burocracia, si, se va a acabar Se va a acabar, la burocracia, si, se va a acabar Se va a acabar, la burocracia, si, se va a acabar Se va a acabar, la burocracia, si, se va a acabar ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya no quedan ahí! ¡Nadían ahí! ¡Se va a acabar! ¡La burroca de afirma! ¡Se va a acabar! Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Vamos en el reto. A todos y a todas a que nos pongamos aquí, nos saquemos una gran foto de todos los que vinimos a ser parte de esta asamblea y a dar un debate político y un debate sindical muy importante de defensa de esta herramienta de lucha que se pudimos construir hace más de 40 años. Entonces propongo que nos pongamos todos de este lado, que haya alguien que saque una muy buena foto para mostrar a todas las compañeras y compañeros que hicieron un gran esfuerzo para venir acá. Una cosita, acá, ahí sobre la vereda, está el compañero juntando firma con el deporte de asiento, en todas las cámaras. ¿Por qué más para atrás? ¿Cuándo hagan alguna intervención a una compañera grabada? Sí, sí. ¿Alguien agarró una campera verde oscura que se detendió a la compañera Tamara? No, 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 no. ¿Para atrás? Un poquito más por adentro, un poquito más por adentro. Un poquito más por adentro, un poquito más por adentro. Un poquito más por adentro, un poquito más por adentro. Un poquito más por adentro, un poquito más por adentro. Un poquito más por adentro, un poquito más por adentro. Un poquito más por adentro, un poquito más por adentro. Un poquito más por adentro. Y nosotros nos jubilamos con el 100% y el 120%. Es una rebaja de nuestra jubilación del 30% como mínimo. Un poquito más por adentro. Un poquito más por adentro. Y que ellos no hayan tenido ninguna delimitación porque están en una asamblea trucha en donde llaman a votar a masa sin ninguna delimitación política. Y la independencia política en Atel, como en todos los sindicatos, lo tenemos que defender a rajatabla. Y como también tenemos que defender la libre organización. Porque precisamente en todo este tiempo han sido los voceros del gobierno provincial frente a la organización que se dio de las compañeras del Jardín Inicial, contra los sumarios, contra todos los ataques que organizó el gobierno y sus punteros. Ellos fueron los voceros. Eso no está en la memoria y balance. La verdadera memoria la tenemos acá nosotros, compañeros, en cada lucha que vamos a organizar. Y por eso nos tenemos que seguir organizando. Así que la verdad, felicitaciones a todos. Lo digo en nombre de la agrupación Distadriz, Carlos Fuentealba. Y a seguir organizándonos y a preparándonos porque lo que se viene es más duro. Esto recién comienza, compañeros. Así que un abrazo a todos. Compañeros, compañeras, la verdad que con lo que decía Lucas me parece muy importante porque aparte de haber hecho un esfuerzo tremendo con compañeras y compañeras históricas del movimiento de jubilados que vienen a defender el sindicato, donde muchos hemos sido parte de las asambleas, de las decisiones colectivas y de enfrentar a nuestro patronal que son los gobiernos. Me parece muy importante también la tarea que compañeras y compañeros, que es por primera vez que venían a este tipo de asambleas, donde la burocracia hace el rol que necesita el gobierno de patotear y demás. Felicitar a las compañeras que hicieron de seguridad, que se bancaron todo y también plantar bandera como con los compañeros de toda la oposición del esfuerzo que hicimos para poder coordinar. Creemos que es necesario recuperar el sindicato. Y eso no es tarea de una conducción. Esa es la tarea que nos tenemos que llevar de ahora en adelante cada uno de los que vinimos acá. Así que mucha fuerza compañeros y todo lo que nos queda es para recuperar el sindicato pero para enfrentar el ajuste de los gobiernos. Bueno, me sumo el saludo y por supuesto a todos nosotros y nosotras por el esfuerzo y por lo que implica esta pelea. Si alguien tenía dudas, hoy ha quedado muy claro cuál es la política de esta conducción provincial en alianza absoluta con el gobierno. La unidad la hacen con el gobierno mientras nos siguen aplicando el ajuste y nos siguen flexibilizando mucho más. Y hoy lo dejaron en claro. Van a por el nuevo convenio colectivo donde nos van a legalizar toda la flexibilización y nos van a seguir atacando nuestras condiciones de trabajo. Por eso es muy importante, ahora a la vuelta, es muy importante fortalecer nuestro plenario de delegadas y delegados. Toda la organización por escuela que se dé por abajo porque tenemos que enfrentar a este nuevo gobierno y tenemos que enfrentar a esta burocracia. No podemos permitirle. Hoy fue un mensaje. Nos movilizamos hasta acá para decirle al gobierno y a la burocracia del TEP que no le vamos a permitir dos años más de plancha. Necesitamos luchar ahora. Porque las escuelas se caen a pedazos ahora. Porque gane quien gane sabemos que vamos a tener que organizarnos para salir a pelear. Es la única garantía que tenemos para seguir defendiendo nuestros derechos. Cada una de nosotros. Tenemos que transformarnos en verdaderos activistas y organizadores de nuestra propia escuela. Tenemos que llevar todo esto que pasó hoy al conjunto de la base. Tenemos que organizarnos y ponernos firmes. Gracias compañeros y compañeras. Gracias compañeras compañeros. Para agregar de lo que se ha planteado, estoy totalmente de acuerdo con el desafío que hemos encarado con la tenacidad con la que nos hemos enfrentado hoy a una burocracia que está en un estadio superior de la descomposición. Una burocracia superior, una burocracia zombie que hoy acá planteo algo que me parece que nos tenemos que llevar como una alerta. No solamente el problema de la memoria y el balance, que tuvimos un debate compañeras que intervinieron en función de eso. Sino que Guagliardo y el TEP se van a llevar a modo de asamblea común. Un mandato el día de hoy. Van a decir que tienen mandato para destruir el estatuto docente e ir por el convenio colectivo de trabajo. Van a decir que tienen mandato para este fondo anticíclico en función del déficit en el instituto que es creado por el propio gobierno, por el vaciamiento y demás. Y nosotros reclamamos la apertura de los libros, una auditoría. Van a decir que tienen mandato para todo eso y para apoyar a Maza presidente. Para mí fue muy importante que planteáramos la independencia política con claridad. No apoyamos, ni votamos, ni a Maza ni a Miley. Este fue, creo, el momento más tenso de esta asamblea porque Guagliardo abiertamente lo dijo y va a querer salir a los medios a decir que Aten apoya la candidatura de Maza. Tenemos que salir con todo porque en esta situación que se está planteando, la incorporación, la adaptación del sindicato al Estado y a la patronal, está en un estadio más recrudecido y por lo tanto, como decía la compañera recién, vamos a tener que organizarnos en cada escuela. Y nos vamos a tener que organizar con todas las compañeras y compañeros que vinieran de otras localidades en donde no hemos recuperado esas seccionales para prepararnos y recuperarlas. La crisis va a ser mayor y vamos a tener que estar en la calle. Muchas gracias. Quedó absolutamente claro que era lo que pretendían desde la burocracia sindical legitimando y legalizando esta asamblea de memoria y balance. No solo legalizar el robo de millones y millones de pesos que ponemos todos los afiliados y afiliadas permanentemente como aporta nuestro sindicato para la lucha, sino además una memoria política que da vergüenza porque desde el comienzo hasta el final se plantan como furgón de cola del gobierno nacional. Pero además quedó clarísimo, como se ha expresado recién, que van a utilizar esta asamblea para quedarse con un mandato, compañeras y compañeros. Y es gravísimo lo que puso a consideración Guagliardo, gravísimo. Lo del estatuto del docente y lo de ratificar que nuestro sindicato tiene que salir públicamente a decir que vota más a compañeros y compañeras. Entonces yo quería referirme simplemente a esto. Miren, ustedes nos ven en las escuelas a la comisión directiva de Aten Capital. Ven al activismo, ven a la militancia. Pero si ustedes no toman en sus manos la tarea de contarle a cada uno de sus amigos, amigas, de pedir un ratito el lunes en la escuela para contar qué fue lo que pasó en esta asamblea, por qué nos retiramos, por qué impugnamos y por qué tenemos que estar en estado de alerta a partir de lo que se vote acá. Esa tarea, compañeros y compañeras, que tienen ustedes, vale infinitamente más que la recorrida de escuelas que podamos hacer desde la comisión directiva. Por eso hacer este llamado, el lunes todo el mundo pida un ratito en su escuela para juntarse con los que quieran y poder contar lo que acá pasó. Eso, compañeros y compañeras, es lo que además va a ayudar a mantener esta organización que para lo que se viene, más bien que estemos bien en el alto y bien preparados porque más temprano que tarde, después del 10 de diciembre, vamos a tener que encontrarnos nuevamente en la calle. Gracias, compañeros y compañeras. Hola, compañeros y compañeros sumariados de la provincia y claramente hemos venido a poner el cuerpo y a decirle a la burocracia sindical quien se ha encargado de firmar 811 sumarios y decirles basta de utilizar a los sumarios como herramienta de persecución laboral y represión. Todos nosotros hemos sido separados de nuestros cargos con todo lo que eso conlleva. Venimos a decirles, lástima que no lo pudimos decir abiertamente, a esas excepcionales del interior que no le ponen abogado a los compañeros y compañeras y que tras que tienen que pasar por estos procesos que son terribles, tienen que desembolsillar de su plata cuando en realidad la plata está y la plata tiene que ponerse para los compañeros y compañeras. Decirles que es importante la elección de delegados y delegadas gremiales. En mi caso, que soy delegada gremial, tenemos que pelear para que esos fueros vuelvan a reincorporarse porque en realidad hasta en este sentido la burocracia se ha animado a tener una conducta totalmente anti-sindical, sacándole los fueros a tres compañeros, de los cuales dos ya fueron reincorporados. En mi caso todavía no. Imagínense el panorama y el allanamiento que le dejan al próximo presidente, y ni hay que hablar del próximo gobernador, en donde un sindicato se ha animado a sacarle los fueros gremiales. Compañeros, compañeras, me parece que en este sentido tenemos que estar más unidos que nunca. Y no pensemos que nos salvamos a través de una sección A nada más. Todos tenemos que poner en el cuerpo. Todos somos atén. Y nadie se salva en forma individual. Lo tenemos que hacer en forma colectiva. La unidad hacia la fuerza. Un de los sumariados, ¿no? Pero, ¿ahí se escucha? Bueno, también pertenezco al club de los sumariados, ya hace bastante tiempo. Pero no solo va más lejos esta vez, ¿no? Porque no es solo la represión a aquellos que luchamos, que nos oponemos, o que no acordamos con las políticas que llevan adelante. Ahora van por todas nuestras condiciones. Ese convenio de trabajo que lo que están proyectando, que lo que acaban de anunciar, va con nuestras condiciones jubilatorias, con nuestras condiciones laborales, con la movilidad que tenemos cuando nos jubilamos, y con las condiciones en las que estamos actualmente. Van más a fondo. Veo que somos muchos, tal vez tendríamos que ser más, pero seguramente tenemos algo en común todos los que estamos acá. Esta burocracia se tiene que acabar. Basta de esta burocracia. Gracias, compañeras y compañeras. Gracias, compañeras, para cerrar esta jornada, que ha sido una jornada importante y de lucha para nosotros. Yo, en primer lugar, quiero saludar a cada compañero y compañera que hizo un esfuerzo enorme para estar hoy acá. A quienes vinieron con sus hijitos y hijitas, a quienes están recientemente operadas, a aquellas que les cuesta mucho moverse y salir de su casa un día sábado, porque ya están jubiladas y quizás se están dedicando a otra cosa y no a la vida sindical. Mirá cómo te miro. No, quiero saludarlas porque han hecho un gran esfuerzo. Y es loable ese esfuerzo. Yo pido un aplauso para todos los compañeros y compañeras que han venido hoy acá dejando de lado absolutamente todo para estar presentes. Hoy nos vamos con una asamblea que acaban de hacer, la que hacen acá en Chosmalal, y la que no se animan a hacer en Neuquén. Porque en las asambleas de 1.500, 2.000, 2.500 compañeros no pueden decir ni pío del convenio colectivo de trabajo. No pueden decir ni pío de llamar a votar a un candidato patronal. Se tienen que callar la boca porque en las asambleas les votan en contra. Lo hacen acá justamente para limitar que los compañeros y compañeras no puedan venir. Pero tenemos por delante un gran desafío, que es seguir organizándonos. Y aquí con claridad queremos decir, compañeros y compañeras, Aten Capital y las seccionales opositoras estamos a disposición de seguir desarrollando el trabajo antiburocrático que estamos haciendo en cada escuela, el trabajo de movilización que hacemos en cada seccional y en cada uno de los lugares de trabajo. Porque tenemos que ir a fondo en la disputa por el estatuto con tres ejes fundamentales. Un estatuto democrático donde la base decida, las seccionales sean autónomas y con independencia política de los gobiernos. Un sindicato con finanzas públicas que le llegue a cada una de las seccionales y no que se las apropie la Comisión Directiva de la Provincial para no luchar. Un sindicato donde volvamos a tener mandatos que tengan que ver con una duración lógica para que nadie se atornille a ningún puesto. Por eso, compañeros y compañeras, tenemos que subirnos ahora a los colectivos, pero ir debatiendo concretamente cómo seguimos organizándonos para defender cada puesto de trabajo, para decirle no a la reforma educativa, para defender las jubilaciones y el instituto y nuestras condiciones laborales. La primordial de todas, el salario y las jubilaciones. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras.